La Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional no han llegado a un acuerdo de unidad cuando resta poco menos de un día para que termine el período establecido por el Consejo Supremo Electoral Orteguista para la inscripción de alianzas electorales. Hasta el cierre de esta edición, el Partido Ciudadanos por la Libertad dijo no aceptar la propuesta de la Coalición Nacional sobre elegir en conjunto a un representante legal de la Alianza Electoral y establecer un mecanismo único de elección del candidato presidencial y la distribución de candidaturas a diputaciones de un 50% para cada bloque. La coalición aseguró que cedería en la postergación del acuerdo sobre el mecanismo de elección de candidatos, pero insistió en elegir a un representante legal de la Alianza Electoral que fuese externo de ambos partidos, a lo que CxL rechazó tajantemente. A contrarreloj, la oposición nicaragüense continúa en busca de una unidad que sigue trabada por señalamientos y acusaciones mutuas. Mientras tanto, el Frente Sandinista ya presentó su alianza electoral, Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que está compuesta por el Partido Rojinegro, el Partido Resistencia Nicaragüense, Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, Camino Cristiano, Unidad Cristiana y Alternativa por el Cambio, entre otros. El Ministerio de Salud reconoció por segunda semana consecutiva que en Nicaragua existe un repunte de contagios de COVID-19, al admitir 97 casos nuevos en los últimos siete días, seis más que la semana anterior. Este dato es el doble del promedio de 49 contagios semanales que el Minsa sostuvo desde finales de noviembre de 2020. A pesar de este incremento de casos, el Minsa llegó a 31 semanas consecutivas reportando solo un fallecido semanal por COVID-19, mientras que el Independiente Observatorio Ciudadano reportó la muerte de 74 personas con sintomatología asociada o presuntiva de coronavirus y 878 nuevos casos entre el 29 de abril al 5 de mayo. Un informe del Imperial College de Londres pronosticó que si en Nicaragua no se toman medidas preventivas para frenar los contagios, para el próximo 22 de mayo, los casos de COVID-19 aumentarán a más de 3.600 por día. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas reportó 323 hechos de violencia política entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Este observatorio lo integra un grupo multidisciplinario de ciudadanos que pretende documentar la represión, violencia política y condiciones de derechos humanos en el desarrollo de las elecciones generales de Nicaragua, en conjunto con el monitoreo azul y blanco. La iniciativa aseguró que el tipo de violencia más común fueron los 237 asedios en las casas de integrantes de organizaciones o partidos políticos, a quienes en algunos casos no se les permitió salir de sus viviendas. Urnas Abiertas también reportó violación al derecho de libre movilización, con retenes de carretera, persecución desde vehículos policiales, detenciones arbitrarias con o sin proceso judicial, presencia intimidatoria de policías en actividades electorales o de protesta, y desapariciones forzosas por varias horas. La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, FECAICA, manifestó su preocupación por la falta de transparencia en la expropiación de la planta de gas licuado del grupo Tomsa en Nicaragua. La empresa guatemalteca Tomsa denunció en abril la expropiación de la planta que construía en Tipitapa, después del retiro de permisos de operación por parte del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales. FECAICA reclamó que la carencia de información sobre este caso, que data desde el año 2016, pone de manifiesto la falta de claridad en el proceder del gobierno de Nicaragua, que a finales de 2020 hizo el traspaso de la propiedad a su nombre sin haber notificado a Grupo Tomsa. Además, FECAICA señaló que estas acciones ahuyentan las inversiones en Nicaragua y la región centroamericana, causando temor de ser víctimas de futuras acciones arbitrarias. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el más reciente episodio del vistazo satírico de las noticias del momento en Nicaragua con Juan Carlos Zampié, titulado, Sandinistas y Zancudos dan lecciones de unidad en la última Mirada News.